La I más D es básica para esta empresa. Lo que es la I más D es intentar adelantarse a lo que son los mercados, intentar adelantarse a lo que va a suceder para tener una solución prevista, que es lo que nos permitirá vivir. ¿Qué es la I más D? La I más D es un marco muy adecuado para el desarrollo de su actividad. Además, el parque ofrece para mí dos ventajas muy importantes. Una es a nivel de infraestructuras. Todo lo que son las ubicaciones, los laboratorios, la disponibilidad de acceder a otros laboratorios, pues es muy factible en esta instalación. Nosotros, al ser parte del parque científico, tenemos acceso al servicio central de soporte, a la investigación experimental que oferta la universidad. Ese servicio nos permite acceder a maquinaria y tecnología que por su coste o por su complejidad no pueden ser implementadas o instaladas en un laboratorio normal. La gran mayoría del presupuesto se destina a I más D, tanto para compra de equipamiento, material fungible y luego el equipo humano que se dedica fundamentalmente a I más D. Eso tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, el hecho de tener personal que se dedica a la I más D te permite acceder a ayudas para contratación de personal. Por ejemplo, hemos tenido una Torre Esquevedo que acaba de finalizar, nos acaban de conceder otra para otra persona y tenemos una ayuda también para un doctorado industrial. De varias formas. Por una parte, con subvenciones públicas, bien de nivel nacional como del CDT o del Ministerio o a nivel regional como sería el IBACE, pero también a través de financiaciones públicas europeas. Por otra parte, algunos de los proyectos de I más D son con financiación propia. Tuvimos un proyecto NEOTEC del CEDETI, del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y si no fuera por este tipo de ayudas, para nosotros hubiese sido muy difícil arrancar y mantenernos. Ahora ya estamos en un momento donde las ayudas públicas ya no son suficientes, ya estamos necesitando de inversión privada por otras fuentes. En nuestro caso, participa en el capital social de la compañía el instrumento Mind the Gap de la Fundación Botín, que ha financiado parte de la validación clínica de los biomarcadores para la enfermedad exclusiva idiopática, pero en la actualidad estamos buscando otros inversores para poder desarrollar las otras líneas de negocio de la compañía. La investigación es cara, necesita unos recursos brutales, además cuando estás desarrollando un producto de diagnóstico, porque no solo entra la parte de desarrollo experimental, sino que entra una parte de calidad, desarrollo de calidad, de implementación de procedimientos según normas ISO y nuevas regulatorias que existen, y está la parte de validación clínica. La parte de validación clínica es sumamente cara. Y lo que también requiere de unos recursos económicos muy grandes son la parte de protección de tecnología, la parte de patente, y más en nuestro caso que estamos en fase de validación europea y en fase de extensión de la patente en otros mercados, es muy, muy, muy cara. La principal desventaja es que cualquier inversión en IMAXD al final tiene un riesgo asociado y requiere una inversión muy grande, no solo económica, sino también de recursos humanos. Pero, claro, si sale bien, pues esa inversión en IMAXD proporciona una gran ventaja competitiva. El IMAXD es el trabajo de hoy que nos va a permitir comer mañana. Sin IMAXD no sabemos lo que vamos a poder facturar en unos años.